El taller comienza ya hace tres años, la idea era apuntar a brindarles herramientas a los vecinos, obviamente por el lado de las mascotas, darles herramientas para que puedan manejarse con ellos. Obviamente el taller abarca lo que es la educación, lo que es el adiestramiento básico, pero también tratamos de dar una mano y ayudar con lo que es todo el resto, que es el tema de la convivencia con la mascota. Aprendió todo lo que sabe hoy por hoy, lo aprendió gracias al taller y el trabajo en casa, que es la tarea que nos dan acá en el taller. La verdad que es una iniciativa del municipio muy buena y sé que es uno de los pocos municipios que lo tiene, y bueno, es una herramienta fantástica para los perros del municipio. Va aprendiendo las órdenes que uno le va dando, pero todavía le falta entrenamiento, porque viene pocas veces, pero vamos bien, vamos bien. Eso es una de las cosas que valoro mucho porque es bastante homogéneo y bueno. Venimos ya hace dos años y la verdad que lo que te enseñan acá es tanto a uno como dueño y bueno, al perro también, pero es desarrollar paciencia y un montón de actividades y cosas que uno puede hacer con el perro para llamar la atención, también conducta, así que para mí es re positivo y venimos siempre, así que lo re recomiendo. Incontrolable y algunas cosas mejoró. Así que veníamos antes martes y jueves a la mañana, había pocos perritos y ahora bueno. El taller es un taller abierto, es gratuito, se puede acercar todos los vecinos, no importa la edad, no importa el perro, están todos bienvenidos. La idea es concientizar a todos los vecinos del municipio para poder, en definitiva, llegar a tener un buen vínculo con el animal y poder disfrutar de algo mínimo que sería un paseo.